¿Qué es el encuentro de estudiantes de nivel superior? Presentamos un proyecto que se denominó la integración vertical de empresas familiares Como un nuevo concepto de posicionamiento de mercado La alumna Martínez Romina con otras tres alumnas más Presentaron una empresa que integraba tres empresas unipersonales De las tres áreas de servicios, producción y comercialización ¿Cómo fue el desarrollo Romina? Bien, nosotros presentamos nuestro trabajo Comentamos cómo realizamos las prácticas profesionalizantes Llevamos el trabajo para que la gente lo pudiera apreciar Y bueno, fuimos comentando cómo fuimos trabajando a lo largo de todo el año ¿Y la experiencia del contacto con otros y traer la riqueza del compartir otras experiencias? Sí, trajimos otros conocimientos de otras carreras En realidad de la misma carrera de administración Tenían como otros puntos de vista Entonces, bueno, pudimos integrar nuevos conocimientos también Nosotros tenemos dos años de práctica profesionalizante Ya desde el segundo año los chicos empiezan a trabajar Haciendo prácticas individuales En tercer año se arma un proyecto propiamente dicho Y ellos trabajan sí o sí con una empresa Y nosotros la llevamos y la presentamos Pero no esperamos la invitación para tenerla hecha la empresa ¿Cuáles son los otros proyectos que se presentaron en este encuentro? Los otros proyectos en la carrera de seguridad e higiene en el trabajo Hicieron los chicos, vinieron trabajando ya desde el segundo año Un proyecto sobre cómo mejorar las instalaciones En aulas, por ejemplo En cuanto a la iluminación Algunos se enfocaron a la iluminación Y otros fueron más a la normativa A analizar las ordenanzas Tratar de ver cómo se implementan Y cómo se están implementando en la ciudad Y cómo se pueden difundir a nivel provincial, nacional Y en cuanto a desarrollo de software Los chicos presentaron un proyecto Sobre el uso de distintos lenguajes de programación Entonces ellos también hacen mucho hincapié En el uso del software libre Fueron los proyectos, digamos, que tuvieron bastante repercusión Porque, bueno, ellos fueron comparándose Creo que esto les sirvió también como para compararse Trabajando bastante, con muy buen nivel Así que fue una satisfacción, creo, para todos Ya lo podrá decir Romina también ¿Cómo es la experiencia, Romina, de transitar por esta tecnicatura? ¿Y qué posibilidades te va ofreciendo en el mercado propiamente? Bien, yo egresé del comercial, del secundario Así que, bueno, la tecnicatura me permitió ampliar mis conocimientos Sobre todo la materia que dicta la profesora Las prácticas profesionalizantes Es muy enriquecedora porque se acerca mucho a la realidad Entonces, bueno, eso nos permite estar capacitados Al momento de tener que trabajar Ya sea en relación de dependencia o como independiente